muy buenas que tal estáis bienvenidos de nuevo a mi canal bienvenido de nuevo a otro vídeo de call of duty mobile han metido un nuevo modo de juego y como cada modo nuevo de juego traigo un vídeo one shoot one kill un tito una muerte es un nuevo evento en el que no nos das nada nada más que nos da dinero y caja pero bueno es un modo bastante chulo bastante curioso y en el que hay que hacer es jugar una partida ganar una partida jugar tres partidas y matar un total de 100 personas así que nada yo ya he hecho mi primera partida os voy a dejar una partida ahora aquí para que veáis cómo es el modo el modo está muy chulo está bastante gracioso porque tenéis que ir directamente a matar a gente vale y de vez en cuando van cayendo cajas que nos van ampliando un poquito el arsenal vale así que nada vamos a darle un poquito al tema y espero que os guste el vídeo bueno vamos al lío vamos a ver qué tal se nos da la partidita vale la sensibilidad cada vez es peor tío la sensibilidad cada vez la tengo peor tiene recarga no me da tiempo tengo recarga tiene recarga automática vale hay mucha sensibilidad tío porque no te mueves bro mierda me la he quitado tío porque me la has quitado tío porque cojones que le he dado que falsísimo tío what the fuck le he pegado tres tiros chaval fucking shit voy a coger eso para que veáis el equipamiento que os comentaba antes tengo muchísima sensibilidad tío tengo muchísima sensibilidad tengo muchísima sensibilidad y no soy capaz de apuntar con esta sensibilidad tan grande dos horas para recargar me cago en la leche necesito coger ya una cajita de esa veis como ahora me ha mejorado el nivel de armas la cantidad de munición que tengo y la fuerza me tengo que hacer un poquito a esta nueva sensibilidad que es mucha es muchísima y conforme vaya haciendo un poquito la sensibilidad pondremos reventar un poquito mejor vale ya por lo menos ya no me dan mejoras pero por lo menos le quito la mejora a los demás vale que eso es lo importante que ellos tampoco que ellos tampoco escogen las mejoras vale porque si ellos cogen las mejoras pues están igual de excitados que yo la sensibilidad que tengo ahora mismo es muchísima por eso muchas veces doy mejor de lejos que de cerca porque hay que bajarla hay que bajar un poquito la sensibilidad para hacerme a ella cada vez que reinstalló el emulador what the fuck ah vale un not allí arriba un not allí arriba divirtiéndose en la esquina allí pasándoselo súper bien en el balcón vale como si esto fuera un francotirador y ya la gente ya no se mueve por el miedo a que pueda aparecer el pavo no hay problema quedan me quedan dos kills me quedan dos kills la people que está escondida ahora o que que hace hay escondido loco no está la people pero la gente ¿por qué se esconde chaval? ¿por qué se esconde tío? what the fuck bueno hemos quedado primero para variar pero ya os digo estoy jugando con el emulador cada vez que hay una nueva actualización y un nuevo evento hay que actualizar de nuevo el emulador y el emulador a mí personalmente no me va muy bien y os quiero traer una partida pues comentada porque si no os traería una partida en el móvil que la verdad que son mucho más rotas que como la hago por aquí pero no no puedo traerosla porque porque si no no la comento como a mí me gustaría así que nada gente vamos a dejarlo por aquí vamos a ver lo que hemos hecho el evento hemos matado a 20 más vale os hemos reventado no hay problema ahí subimos perfecto esto por aquí salimos de aquí y subimos otro pase más de vale y os voy a enseñar como ha quedado el evento vale hemos jugado dos partidas y hemos quedado dos veces primero dos veces que hemos jugado dos veces que hemos quedado primero pues hemos matado 40 vale es decir jugando más o menos 5 partidas si ganáis 5 partidas tenéis hecho el evento fácil así que nada gente espero que os haya gustado y nos vemos en los próximos vídeos muchísimas gracias a todos adiós no 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 Gracias por ver el video.